Vengo aquí de frente, frente a mí, al camarógrafo David, que es testigo de algo que nos comentó en la pausa el compañero Ledesma Higuera. Dice que tiene una información del orden político que va a temblar la tierra. Mire, Don Freddy, el sábado, como es costumbre, nosotros tenemos una peña. ¿La peña del colmado? Sí, Serlino, no, un grupo de compañeros que nos reunimos ahí de colegas a conversar. Pero, previo a la peña, cuando terminé de hacer el programa radial de la mañana, ahora la Super 7, edición sabatina, nos invitaron a una actividad del PLD. A varios comunicadores. ¿Qué se dijo ahí? Se dijo, la alianza rescate RD se va a ampliar seguro. Ya eso ya está. Pero no solamente eso. Pasada el proceso de las municipales. Eso va seguro. Van de 24 a 26 senadores en la alianza. Pero además, que hay grandes posibilidades. Ahí lo dijeron de manera implícita. En esa reunión, la primera que asistí, dijeron, hay posibilidades de que también más allá. Ahora, ¿qué quisieron decir? Bueno, que hay posibilidades de que en las presidenciales se vayan a la primera vuelta juntos. Pero además, el interlocutor, que no voy a decir el nombre, pero usted lo conoce, es un candidato. Pero no lo voy a decir por prudencia. No me dieron el permiso para decir el autor del relato. Pero las iniciales son H, G. No, no. Leónel Fernández, en la capital, está en primer lugar fácil. Pero luego, asistimos a la peña que hacemos todos los sábados, un grupo de colegas. Y ahí se acercó un dirigente importante. Yo incluso creo que es que ya descubrieron que nosotros tenemos a esa peña ahí. De vez en cuando nos matan informaciones para que nosotros la soltemos. Y como yo soy periodista, sabe que no se va. Ok. Ok. ¿Qué nos dijeron ahí? Un dirigente del PLD. Que hubo una reunión entre Danilo Medina y Abel Martínez. Y Abel Martínez le pidió a Danilo Medina que ya que se vayan en alianza en la primera vuelta. Abel Martínez se lo pidió. No fue de que se lo pidió otro, no, ni que fue otro a conversar o no. Abel Martínez le pidió. Que dé el paso de alianza en primera vuelta. Primera vuelta. Y que, aunque a Danilo no le molesta la idea, pero entiende que quizás en primera vuelta es peligroso. ¿Por qué? Porque si se van aliados en primera vuelta, entonces el PLD pierde a sus delegados. Y al perder sus delegados, entonces no se asegura la adecuada defensa del voto del PLD en los colegios electorales. Y que por eso, aunque a él no le moleste la idea, habría que sentarse a negociar para ver cómo se va a trabajar la parte de la defensa de los diputados y senadores que va a llevar el PLD. ¿Y qué dice el Twitter de Peña Guava? El Twitter de Peña Guava. De que usted se refirió. Ah, sí, mira. Hay un Twitter de Peña Guava que es una muestra, una muestra, los mujeres que lo pongan, míralo ahí. Mira, don Freddy. Ustedes saben que el PRM tiró una bola de que Peña Guava se iba para el PRM. Entonces, él dice lo siguiente. Los amigos del PRM sí son amenos. No hay nada ni nadie ni monto que compre mi compromiso de apoyo a Leonel. Es para afuera que van. Entonces, usted ve la foto. Esa foto había salido. De último minuto, Peña Guava pasará el PRM en las últimas horas. Usted sabe que esas son trucos de campaña. No, no, trucos para confundir. Sí, sí. Entonces, no le hagan mucho caso a eso. Ahora, cuando están en eso, don Freddy, porque esos son indicios de que usted no está de que... Porque yo le voy a decir una cosa. Si usted tiene un 70%, usted tiene que tirar esta bola para confundir a la oposición. Pero a veces la dirigencia no tiene control. Están cogidos, están cogidos. A veces la dirigencia, la dirigencia alta no tiene control de los lenguaraces que están en la base. Usted sabe, usted sabe, usted sabe cómo son precisamente los de abajo. Cuando están ganados, cuando están perdidos, se inventan este tipo de loqueras. Ahora, cuando están ganados, que saben que no hay oposición, se ponen con parones y no quieren que nadie entre. A mí me preocupa más que eso lo que está sucediendo desde hoy en Haití. Gui, Filipe, ayer tuvo un discurso a su nación, Haití, donde le hace un llamado a la policía local, a los partidos políticos, a sumarse a la revolución que él encabeza a los fines de derrocar al primer ministro, Ariel Henry. Llama prácticamente a la desobediencia civil y que con ese discurso él iniciaba la marcha hacia Puerto Príncipe. Lo que está sucediendo en Haití es preocupante porque es una crisis que ha ido evolucionando hacia mayor cada día y eso no puede desencadenar en nada bueno, que no sea una guerra civil. Mientras la comunidad internacional trata el caso de Haití con hoja eriza y lo ve de lejos, y la gente de Kenia que esperaba que para febrero ya iba a estar allá, eso está en el limbo. Pero, Fred, ya hace dos meses que le dije que no se haga ilusiones con eso. Kenia no va a ir para Haití. Eso representa dinero y pérdida de tiempo para los países desarrollados. Y Haití, los países desarrollados pierden su tiempo donde hay intereses, intereses geopolíticos, geoeconómicos de seguridad nacional. Haití no representa nada, solamente con un problema innecesario y un gasto innecesario. Que nadie piense que va a hacer nada. Es aquí que tenemos que dejar de hacer bulto en los organismos internacionales para lograr el beneficio político electoral y hacer bulto en la frontera para armar un lío a los comerciantes como se lo armaron. Por suerte, después de eso, no han vuelto a hacer más bulto porque finalmente le ha salido mal el jueguito. Y lo que hay es que aplicar políticas de migración bien definidas para controlar la frontera. Ahora bien, ¿qué me preocupa a mí de Haití? Tal y como usted dice, hay una involución. ¿Por qué? Imaginémonos que Gifili haga una revolución. El problema es que Gifili es un militar que no sabe de nada. No, 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 no crea usted que es una persona tan ignorante. Mire, Gifili fue jefe regional de la policía haitiana. Pero él fue senador del Congreso en su país. Y él, eso de que Estados Unidos lo apresó y lo condenó por narcotráfico, eso le dice a usted que es un hombre que tiene amplias relaciones con ese mundo. O sea, que es un hombre altamente peligroso. Bueno, pero por eso, por lo que le quiero decir es que a mí lo que me preocupa es que estamos viendo a una persona militar, ligada en narcotráfico, guerrillero, criminal, terrorista, pero que no tiene un plan de desarrollo de Haití. Porque lo importante es que vaya una persona, no importa si es Gifili o es el que vaya, una persona que tenga un plan de desarrollo haitiano para que de alguna manera Haití empiece a cambiar económica, política e institucionalmente. Pero que vaya otro a hacer lo mismo, lo que va a seguir la involución. Mire, finalmente le cuento que durante el fin de semana estuve muy atento, pendiente del festival carnavalesco que se da aquí en República Dominicana durante el mes de la patria, febrero en curso. Estuve al tanto de la segunda jornada del carnaval de la Vega, que se hace cada fin de semana en febrero. Ahora el 18 va a ser suspendido por la celebración de la elección. Estuve pendiente de seguir también el carnaval de San Juan de la Maguana que se llama el carnaval Barriga Verde, que su versión número 21 se inició ya muy colorido y muy interesante desde el punto de vista del sincretismo mágico religioso. Pero estuve presente el sábado en el carnaval de Punta Cana. ¡Qué preciosidad de carnaval! Fíjense que le hablé primero de la Vega y después de San Juan. Nada que ver, porque tanto el de la Vega como el de San Juan y otro, el de Santiago, el de Bonao, se dan medio desordenados. Y a veces hasta con violencia y una bebedera, ese tipo de cosas, medio anarquizados. Bien, don Freddy. Pero el de Punta Cana es algo diseñado por el librito. Ahí usted no ve a nadie que no esté en su lugar. Y cómo la gente está en un parco, si usted puede pagarlo, debidamente en una zona vía de pia hasta con mozo. Y cómo la comparsa, la carroza, lleva un orden establecido. Y hay una persona que va narrándole a lo presente la cosa. Otra fragancia. No, no me gustó. Quedé altamente sorprendido. A mí me habían hablado del carnaval de Punta Cana. Y yo pensaba que, como es de lo más nuevo, que es algo que no vale la pena. Yo invito a la gente a que vayan al carnaval de Punta Cana, porque les va a gustar. Mire, don Freddy. Yo tengo una mala experiencia del carnaval de la Vega. Y a los muchachos que soy yo que estoy hablando. Usted sabe que yo, muchacho, el carnaval que se sigue en el malecón, a mí hasta me vistieron de Diablo Cajuelo. Yo tengo ahí una foto. Mi hermano, niño, vestido de Diablo Cajuelo y me compraba mis vejigas. Entonces, usted sabe que esas vejigas, las que sustan aquí. Sí, sí, sí. Usted le da eso a lo que hace mucha bulla, pero eso no... No da duro, no. Oiga, yo cogí en una ocasión para el carnaval de la Vega. Ah, no, esas son duras. Uy, un tigre me dio un vejigazo en la pierna. Pero prácticamente fue un batazo que me dieron. Oye, la suerte que él me dio y en el tumulto se me desapareció. Pero mire, cuando yo me recuperé de ahí, si a ese tipo yo lo agarro... Oye, todavía estuviéramos presos uno de los dos. Pero no, es un abuso. Esa vejiga, eso deben de prohibirlo. Vaya al carnaval de Punta Cana porque vale la pena. Si puede, vaya. Bueno, pues así haré. Invítemos el año que viene. Sí, sí, sí. Señores, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias por ver el video.